¡No! 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 ¡Llega la pinta! ¡Echa un toprero! El celular se cayó al agua ¡Oh! 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 Guaritos, muy importante ¡Dado! ¡Uuuh! The killing joke Fucking turistoide Tengo el Tourist 101 Starter Pack Mira mi vasito de I Love Panama Mira esta vaina hermano Aquí me voy a tomar todo el guaro de Pedací Vamos juntos a conocer Porque vamos a Pedací Que me da mucha pena decirlo Pero es un lugar de Panamá Que yo no conozco todavía Creo que es uno de los lugares Más turísticamente atractivos de Payden Man ¿A dónde llegamos? Mira a dónde llegamos Mira, mira a dónde llegamos Llegamos a queso chela Y Diego iba a pagar Dame 47 paradas de queso por favor Y 14 de chemes Es hora de hablar De una de las paradas obligatorias Panameñas Queso chela es un baluarte De la gastronomía nacional Toda la gente que va camino Para las playas del Pacífico Aquí en Panamá O para Chiriquí Para Suero Si no paras en queso chela Es como que no hubieras ido Para el interior Y no me están pagando publicidad Dos cosas que lo hacen Famosísimo Sus empanadas de queso Chicloso pero suave El chicheme Una mezcla de maíz Con leche Es una bebida No la puedes usar Para bajarte la empanada Porque si no Te transforma un groño Aquí en la garganta Así que te vas a dar A vainas y salida Ahí está Él mezcló chicheme Y empanada de queso Ahí está Mariano ¿Te acuerdas la primera manera Panameña de morir? Y así fue como Armando Paredes Quedó En la garganta de la muerte Señorita Laura Lo que pasa es que ese día Había hecho empanadas De lengua y de bota Y nadie las compró Y ya a esa hora Me había quedado sin chicha Ni limonada Malísimo Manera Panameña de morir Número 749 Traje arrepellado Después de comer queso chela Los carros se ven llenos De bolsitas así de Puro recibo Pedazos de empanada En el piso Y queso chela Y queso es mili Por si te los pasas Estas son las lomas de campana Usualmente hay que ir Un poco más lento De lo que va Mariano Pero Mariano ya tiene Tantos años de experiencia En esta vaina Que ahuevado El bien quiere ser Protagonista de los doblos Le cagó la foto a la otra Ya tiene su aire acondicionado La habitación Una cama Una tele Para monitorear Quien te ve mañana Y un bañito Ya paseo Un hostal No está mal Muchos hostales Que realmente Son mucho más baratos Que un hotel normal Y te ofrecen Aire acondicionado Agua caliente Y una cama Que es lo que necesitas Para cuando vas a turistiar Quiero dar la bienvenida Ante todo Apenas así Ok Disfruten Vamos a pasarla muy bien Muy bien Mañana vamos a ver Ballenas jorobadas Que son ballenas jorobadas Nos van a llevar A conocer Las cosas más Atractivas De Pedacic Si tenemos suerte Vamos a llegar A ver tortugas Marinas Y vayamos a llegar A ver ballenas Y vamos a ir A una junta de embarres Son muchas actividades Para dormir Aprovechamos un espacito Antes de que el bus Nos venga a buscar Para venir a conocer Por lo menos La plaza central del pueblo Básicamente es esto Porque lo que jala De acá No es el pueblo Específicamente Sino Es la playa Y las zonas naturales Wow, brother ¿Viste de quién es ese gusto? La primera mujer presidente de Panamá Te vi Me estás tomando foto Me haces Photoshop Quiero salir bonito en esa foto Y me taggeas No hay edad para la taquilla ¿Quién va a pasar? Sí, el pelado Willy Willy A papá Ayala Yo voy a hacer Buzir la teta Yo estoy haciendo Mover la cabeza Ah, lo hago mover la cabeza Parodia de mi gente Específicamente Específicamente La vida ¿Cómo vuelve? Acuechadito Mi nombre es José Peláez Hola, José Tengo una página web que se llama www.instagram.com Yo te grabo Hola, yo soy Diego de Ovaldía Y soy productor de contenido para ellas Y estoy feliz de estar como sea Como ven las cosas se complicaron un poquito El clima la jugó a nuestra contra Y el paseo creo que va a quedar aquí Parado ¡Oh! Sí, el alcalde Espera, sí Salud a ti Luis que está Salud para todos Salud Salud de vos Buen día ¡Salud! Salud 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 Por favor Diego Por favor Ya las cago demasiado Vale, vale La cago demasiado Por favor Madre Te la puse para que ganara La crachada La crachada La crachada La crachada ¡Ah! 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 Se la puse para que ganara Porque me pidió Mándalo que me va a pagar ¡Ja, ja, ja! 8 de la mañana Me acabo de despertar Hasta donde tarde ¿Con qué música Despertó el pueblo? Así se despierta pedacito Hay como algo en la plaza Y vamos a ir a una isla Que se llama Isla Cañas Que ya nos tocará el otro día Asumo yo A ver tortugas marinas Pero empezó a llover muy, muy fuerte Creo que hoy tengo principios de gripe Y pensé que viene aquí el chinito Del pueblo A comprar algo de medicina Vamos a extender un tílenol Una de las dos me quita la fiebre Y la otra me da la sueña ¿Cuánto es eso? 2,85 2,85 ¿Qué tienes del pueblo? ¡Ah, mi netito! ¿Estás entrenando ya? Gracias Chao Lo bueno de estos pueblos del interior de Panamá Es que la gente es extremadamente amable Hace cualquier pregunta Preguntas cualquier curiosidad Te responden a todo Y te responden en prima Me dijeron que lo que vamos a hacer ahorita Es lo que están haciendo ellos allá Ahorita mismo está todo el mundo allá Porque vamos a hacer una jornada de reforestación Acá la naturaleza es muy importante Acá hay muchas reservas forestales En esta zona que es la península de Azuero Y miran que está ahí Y hoy nos va a guiar Esto no es jodiendo Esto no es relajo Un príncipe Un príncipe de un lugar Que se llama Lichtenstein en Europa Que se casó con una vocatoreña Porque papá El flow latino Enamora a la realeza La gente está esperando allá en la plaza A que empiece esta hora Así que va a ser bien bonito participar en algo Que proteja nuestro patrimonio más importante La naturaleza Cuidado Mariano Cuidado te vas a caer Eso va ahí Fren Dale Fren Ya no tiene día Ya la reina Eso es horrible No dormí bien porque el aire acondicionado estaba muy frío ¿Qué es lo que es? Ellos Eso Para eso que tienen que marchar los niños de la iglesia Para ayudar Hasta ahí llega la vaina Pero ahí donde ven Estos son todos los chiquillos del pueblo No faltó ninguno Siempre he querido una de estas Para mi sala Una máscara de diablico sucio Más que imagínate Salía a buscar tomar agua en la noche Y ve esa vaina hermano Y ahí mismo sale el pupú ¿Se rió de mi chiste del pupú señora? Qué pena Qué pena No lo había visto aquí Cuando conté ese chiste tan vulgar y grosero Pero a usted le gusta ese tipo de humor Entonces tiene que ver quién te ve los sábados en la noche Porque eso es todo lo que nosotros hacemos Bueno, bienvenidos a Pedacil Ahora diga yeyo Yeyo Eso es Hoy hay ballena ¿Y va a llover? No, no va a llover Mira esa cara de la polla Que no ve, no va a llover No va a llover Otra vez el clima Nos está jugando a la pacheca Pero ya vamos a conocer al príncipe Maximiliano de Liechtenstein Mi familia Mi hijo, mi esposa Finalmente es ama De pocas de todo Pedacil ¡Vamos cabentoros! Y me enamoré No únicamente con mi esposa Pero también ama Con el pueblo Vamos a hacer el pueblito El distrito un poco mejor Eso es gracias Son los terrenos donde vamos a plantar Y me parece una buena iniciativa Venir acá a disfrutar de las cosas de Pedacil Pero también dejar un legado acá en la tierra En la tierra Se mantiene todos los reales del mundo Y está ahí sembrando su árbol hermano O sea que no hay excusa Está la familia real sembrando un árbol Y tú ahí en tu casa viendo esta vaina en YouTube Ve a sembrar tu árbol a huevado Esto es... ¿Es el recaballo? Es correcto ¿Para decirlo bonito? Ese palo va a crecer virado Para ya enderecen esa vaina Eso es Eso es lo que me gusta Trajeron un poco de influencer Si gente con seguidora Y lo están poniendo a sembrar su vaina Para que aprendan como en la hueva Ya no sembran este Mariano ¿A qué erran tan huecos? Por ahí llega Luis Casino Permiso por favor Vamos a hacer un trabajo aquí Para enderezar ese palo Que si no va a tumbar la casa de ahí al lado De este lado A mano la voy a echar Además que no sé con qué me la voy a limpiar después Para pensar una vaina más No hay una pala Calmate ¿Está bien? ¿Es un trabajo en equipo? Sabía yo que iba a quedar haciendo esta pala Manito hasta cuando Entonces vamos a ir a hacer un cerro Y le ponemos el palo de arriba Tiene que estar nivel Manda la mierda al caballo Esta es la velocidad frena Porque se va a morir el palo Dale, dale, dale Eso es, eso es Venga, venga, venga Dale, Diego, al valor Estamos bien de mierda Dale, forma, dale, forma Eso es, eso es La taquilla no te puede ganar ¿Y vos si sabes jugar con esa bala? Dale, pues Ven tú que ni te puede agachar Vamos a sembrar un palo de verdad Mueve ¿Quién quiere estar de hula? Dale, dale, dale ¿Estamos listos ya? Por favor, llame WISE O sea, así es un espástico Este es mi árbol Ojalá no quiera escapar allá Porque se jode el estadio La enterramos en pedací, manito Vamos a ponerle un nombre Y mira lo que enterramos Dice ahí Alejandro Montañez Almendro de Montañas ¿Cómo se siente? Rica Ya sembramos un palo Que no era de mame Bajo cuya fronda de ancha mesura Va chucha de tu ¿Cómo que se llama él? Pero lo que mucha gente quiere ver El palo mío Ahí está Don Almendro Ahí Raquel está terminando Me gustaría que dijera Una frase muy panameña Queso pa' fren Queso pa' fren Queso pa' fren ¿Lo dijo? ¿Lo dijo? Ya me le pido que diga Y yo porque ya Pues ya La típica comida panameña Carboidrato con carbohidrato Con carbohidrato Y la única proteína ¿Cuál es Raquel? El chicharrón El chata de pedací Que lo que es loco Por fin agarramos una playa de día Y vamos a dirigirnos hacia allá Eso es Isla Iguana Y en el camino o alrededor Vamos a ver ballenas ¿A dónde que vamos? Nos vamos a ir en esas lanchas Vamos a viajar aquí Hay que meter la lancha Yo voy adelante 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 El chico está bonito Bonito, bonito, bonito Pero está simpático Ay, qué lindo Los llanteamos Ernesto, saluda Pero no mucho Sonó mucho Vas a hacerlo Tú eres un man con los cojones Bien grandes, brother Hermano, yo no lo hago Ni siquiera en el desierto Para mí es más interesante Que las ballenas Hermano Que tú vayas a tirar Esa ballena desde aquí Miren este despegue De drone, hermano Wow Aquí vemos una especie De gaviota marina Un poco estática Está planeando En este momento Está planeando Cómo carajo Aterrizar en el bote Porque está bien difícil Tú tienes los huevos De metal Tú chucha de suyo No, no Allá está la ballena Corre para allá Dale Háchela, háchela Háchela, háchela ¡Atrampemos a este Pokémon! Hicimos 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 los primeros Que nos dijeron Bueno, definitivamente Hoy sí fue Un buen día, Frank Vimos a tantas ballenas Como hay en Panamá Seguramente Es la misma Que está dando vueltas alrededor Gaviota, gaviota, gaviota Gaviota, gaviota Parece Harry Potter Y va a agarrar la snitch Wow 150 puntos Para Gryffindor ¡Woo! ¡Shh! ¡Shh! ¡Qué buena vaina, hermano! Cuando traen la música Que es Ahora sí Llegamos a Isla Iguana El clima Se está poniendo bueno ¿No como yo? No, nunca nadie Nunca nadie Me acaban de contar Que en esta isla Se tiraban bombas De práctica Para la segunda guerra mundial Y que hay un cráter Hecho por un bombazo Que metieron Y bueno Es una reserva natural Hay iguanas negras Que es algo Algo también interesante Vamos a ver Si encontramos una vez Guárdate esa vaina Guárdate esa vaina Hermano Después te haces un meme De Whatsapp Miren esta vaina Hermano Es increíble I love pen Meh Este es el yeye del barrio Miren esta vaina Mira cuántos hay Y están yendo para allá Debe ver como un festival Parece como cuando se acaba Un concierto en el Rommel Vamos a senderear Para encontrar el cráter De la bomba Está bien No es para meter mucho Product placement A pesar de que Sí trabajo con la marca Miren como estoy En el lodo Con las voltios Cero resbalada Hermano Está allá la gente Patinando Como que fuera a la pista Y el de Multiplaza Están resbalando Está viendo Hueco de bomba Para que vean Que no es mentira Aquí fue Tiraron un bombazo Chuchese la tina De Shrek Manito En esa vaina Muévete loco Vivo con los bichos Aquí está hondo Miren esta vaina Encontramos El otro lado De la isla Cuando no la encontramos Como que estuviera perdido Pero No Pero con el día Así Esta bajada Tampoco El agua Se siente Como si fuera Agua potable Del grifo Cabañazo Ese nivel de claridad Y siempre lo he dicho Viajar a otros lugares Está cool No lo estoy criticando Pero por cada Europa O Estados Unidos O Asia Que te tires Por lo menos Te tienes que tirar Un trip panameño El clima A pesar de que Ha estado lluvioso Ha estado interesante O sea No es una vaina Espantosa Nos agarró Escuchas Yo estas partes De los vlogs No las entiendo Pero veo que la gente Igual describe Lo que está pasando Creo que está bastante claro Pero nos agarró Coño Cámara De la verga Venga Calla la pinga Echa el sombrero Se me fue el sombrero Para pinga Bueno no importa No lo agarres No lo agarres Es un sombrero barato Es un sombrero mega barato Brother ¿Dónde está? Agarra ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De qué lado está? Dale Dale Eso es Eso es Elisama Machucha Ahora lo voy a tirar de vuelta Porque la mano Que no quedó Muy pro Muy pro hermano ¿Qué va a ser el título del vlog? Atrapados en alta mar En una tormenta La valla se puso peor Miren como estamos cómodos Estos son los efectos colaterales del viaje El celular se cayó Al agua La maleta está toda mojada Yo también Y principalmente la cámara Creo que fue Un viaje bastante costoso ¿Ok? Sigue oliendo la pena Vete pa' la vez Estaba nadando en el agua Y estaba viva Se me añadieron las chancletas de tierra Brother Como yo hoy me entusia lo suficiente Voy a solamente documentar esta experiencia Ya expliqué más o menos Pa' qué son las juntas de embarro Son para hacerle la casa A una pareja recién casada Acá en el interior Se mezclan los ingredientes Para crear una buena sustancia Una buena masa Que se seque al sol Y pa' eso hay que mezclar las cosas Pisándolas de esta forma Si usualmente hay guarro en el asunto Y luego se pasa a este punto Este barro Ya al sol Se pone duro Es una buena muestra de comunidad En las provincias De la península de Azuel Es como la gente se apoya y se quiere Acá en el interior El dueño de la casa pone el guaro Y la comida Y los invitados ponen los pies Ya nos despojamos de los zapatos Y vamos pa' la vaina Bendición pa' poder entrar Vea, usted no pasa pa' qué Dale, 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 dale Dale, 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 dale Danito, pelado, ¿fue? Vamos, dale Bloqueando Dale, pues, dale Uno 2 y... Como la baila, cuyo vago, cuyo vago. Cuyo vago, cuyo vago, cuyo vago. Ya que se me vuelva para la puta, cuyo. Así miran los pies después de la junta de parry. La sensación es hasta un poquito como sexy, Está como rebaloso y gomoso. ¿Tú armas esta casa en un solo día? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a hacer un edificio. Ven, arriba, vamos. Al principio no te quieren ni meter y ahorita mismo no quieren salir. Esto es como armar un muñeco de nieve panameño. ¿Usted qué toca, tío? Usted también. ¿Te quitaron el instrumento? Miren mi pobre sombrero, las vainas que ha pasado. Se cayó al agua, lo llenaron de barro y ahora se lo puso Ernesto. Ya se terminó de ir a la vez. Así que si agarraste este vlog muy tarde, lo mejor es que lo voy a desde antes para explicarte por qué estoy así. Ay, qué rico, Shusha. Vamos a volar al muñeco que pasea, que lo traemos a todos los trips y no sale jamás de la maleta. El mentado dron Ramón, que lo lleva a Mariano ahí. Vamos a ponerlo a volar por la vecindad. ¿Pone lo a probar? Sí, 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 el familiarismo, el familiarismo se guía hasta arriba. Esta cámara tiene pésima vaina de noche. Hoy la cena es aquí en el hostal de nosotros, así que estamos cool. No hay que apurar, no podemos chupar y está tranquilo. Esta es nuestra habitación. Salimos, ahí hay como una sala de estar. Esta es la salida hacia el parque principal de Pedací. Aquí hay más habitaciones. Esta es la habitación de Mariano y Elvis. Este es un área común más grande donde hoy va a ser la cena. Ahí van a ser la cena del grupo de nosotros. Hoy hay una regadera, ahí hay baños, hamacas. Ya último día en Pedací. Anoche nos quedamos bebiendo como hasta la una de la mañana. Ron puro allá en el hotel, llegó la gente a cenar. Hoy había otra expedición a los pueblos del área, pero nos despertamos tarde. Vamos a hacer el trip por nuestra propia cuenta. Vamos a ver si encontramos algo más. Vamos a hacer algo más freestyle sin guía. Aquí vendremos a ver a Don Almendro cuando y cuando crezca al lado del estadio este. Obviamente va a desbaratar el estadio este. Y quedó medio mirado para acá. Ya Mariano así, mi puta vaina es agarradera, celular me ha cagado todas las tomas para el frente. Aquí están las casas de los pobres de acá de Pedací, pobrecitos. No nos dejan ni entrar para no vernos la miseria. Pobres, pobrecitos, lo comienes. Vamos a entrar a Mariano a dejarles algo de comida. No se borran. Qué buena experiencia fue venir a conocer otra parte del país que no conocíamos. Pedací está increíble, no llegamos a ver todo. Fue una tremenda experiencia y quiero usar esta parte del vlog para agradecer a Isla Cañas Tour, a la ATP, al municipio de Pedací, al alcalde hermano que tiene como mi edad. Me gusta esa vaina de ver jóvenes en la política. Y quiero agradecer a la marca I Love Panama que se ha montado en el carro conmigo. En estos vlogs de turismo interno que vienen muchísimos vlogs más. Estas marcas son productos diseñados por artistas locales. Cuando compres esta marca sientes que estás apoyando a gente que está haciendo un buen trabajo. Y productos 100% Panamá. Acá abajo les voy a dejar algunos links en caso de que quieran viajar. Links que yo recomiendo para que puedan viajar acá a Panamá. Panamá está lleno de muchas maravillas. No todo es la ciudad y multiplaza y Lepalá y La Mayor. Aquí hay buen turismo interno. Lléguense a Panamá. De verdad me gustó mucho esto. Y pronto venimos con otro vlog. Los quiero mucho gente. Chao.